y bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de virgo vamos a ver virgo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver con qué energía con qué fuerza te vienen hablando las cartas del tarot es importante amiga y amigos del signo de virgo que a partir de este momento este veces a buscar esa paz y esa tranquilidad virgo mira este programa realmente habla la parte positiva y la parte negativa de las cartas a que hablamos astrología numerología tarot y siempre enviamos mensajes de aliento de paz y de tranquilidad si tú tienes alguna duda en este momento alguna incertidumbre alguna intranquilidad si tú sientes que estás atravesando por alguna situación yo te recomiendo que te comuniques conmigo a través de mi número de whatsapp a través de mi número de contacto más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno mi número de contacto mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno para mis consultas personalizadas si usted quiere seguirme por otro de mis de mis canales puede ser mi canal de instagram arroba h ramírez nelson mi canal de instagram arroba h ramírez nelson virgo qué importancia tiene para nosotros y yo quiero que tú me respondas virgo si te conectas ahorita respóndeme por aquí por los mensajes tú sientes que hay alguna importancia con el tema de la oración tú crees que es importante que antes de comenzar con el signo tengamos que orar para limpiar nuestros caminos para desintoxicar toda nuestra vida o sea para purificarnos para limpiarnos tú sientes que es importante la oración poder bendito poder divino poder de dios limpia la mente el cuerpo el espíritu el alma de esta cristiana y este cristiano de dios que toda brujería hechicería maleficio artificio encantamiento maligno oscuridad rabia rencor tristeza ansiedad depresión inseguridad salga de tu camino que hoy mañana y siempre la dicha de evolución y la prosperidad esté a tu lado esté contigo amiga y amigo del signo de vida y déjame los mensajes virgo si de verdad tú crees que la oración tiene poder 4 de copa la carta del ermitaño la carta de la sacerdotisa la carta del 8 de espada la carta del 2 de oro virgo mira que mira qué pasa el 4 de copas nace mucho el tema de la imaginación el sexto sentido pero no tanto como el sexto sentido nace la imaginación el pensamiento la acción y lo tengo con la carta del ermitaño y entonces aquí tocamos el tema de la preocupación y después tengo la sacerdotisa con el 8 de espada entonces yo siento que usted amiga y amigo del signo de virgo en este momento estás atravesando por una preocupación hay algo que te preocupa cuando veo la carta de la sacerdotisa con el 8 de espada me parece que estás teniendo problemas con alguien del sector religioso o te apartaste de tu madrina o te apartaste de tu padrino o tienes una vecina que se lo pasa discutiendo contigo y tú sabes que trabaja la parte religiosa o tu ex te amenazó con algo a nivel espiritual que no te iba a dejar en paz que iba a acabar contigo con hay algo que te preocupa y esto tiene mucho que ver por la parte espiritual como que si tú presientes o sientes que hay alguien que está haciéndote daño a nivel religioso a nivel espiritual y son muchas las dudas porque la sacerdotisa no es una carta negativa pero cuando viene con el 8 de espada entonces nace como la rabia como el rencor como la molestia y es como que alguien tiene una envidia una rabia hacia ti vivo vivo yo quiero que te cuides yo quiero que estés pendiente yo quiero que te coloques una protección y para ello virgo necesitas una muy buena protección si tienes la oportunidad de hacerte y de colocar en tu cuarto en la puerta y en tu cuarto creo que la manda va a ser en diferentes oportunidades pero sería muy bueno que hicieras una cruz con palma bendita yo agarraría yo que se compra el palo moruro el palo santo sabes palo moruro palo santo y es un trabajo saco este voy cortándolo con un cuchillo lo mando hace con alguien que tenga experiencia en madera dado que me haga una crucecita delgadita de palo moruro una delgadita de palo santo y una delgadita con la nombre ahorita este se llama la nombre ahorita a verás comenzando dije la hoja la planta bueno con esa misma planta usted agarra también y hace la cruz y la envuelve con palma bendita y agarra la palma bendita y común y lo rojo y lo rojo y lo blanco y lo amarillo y usted la va cosiendo la va envolviendo y eso la coloca debajo del colchón lo coloque en la pared en una esquina para protegerte de cualquier tipo de daño a nivel espiritual cuando ya la tienes lista que ya las he hecho la vas a colocar primero como por nueve días vas a colocar un envase de vidrio le vas a colocar agua bendita y vas a colocar la cruz hay en agua bendita y la vas a colocar del lado derecho de donde duermes para que te proteja a ti y a tu pareja o a tus hijos también sientes que está afectando a tus hijos también le puedes colocar uno de ellos una excelente protección cuando ya pasa el tiempo la puedes cargar contigo el 2 de oro representa la mudanza prepárate porque te viene mudanza amiga y amigo del signo de vida el 5 de espada tienes que hacerte un chequeo médico porque aquí nace las infecciones urinarias y nace las infecciones respiratorias y nace las infecciones de la piel hay que tener cuidado porque hay que hacerse una citología la mamografía el eco sonograma la endoscopia colonoscopia los exámenes médicos porque el 5 de espada es una carta de enfermedades latentes hay que cuidarse la sangre hay que estar muy pendiente la carta del mundo esta carta es excelente porque dice a quien hace la iniciación de los nuevos comienzos que la carta del mundo y la carta de los enamorados como la carta de la reina de barco primero vas a salvar tu matrimonio vivo segundo vas a conocer voy a hablar desde este punto de vista los que están casados están teniendo algún tipo de problema esta carta dice que ustedes van a tener un nuevo comienzo donde van a sentir que su relación comienza a mejorar los que están dentro del matrimonio segundo si no tienes pareja en este momento está soltero soltero la carta del mundo con la carta de los enamorados dice que vas a conocer y vas a experimentar un nuevo romance vas a comenzar una vida amoroso sentimental porque necesitas y quieres compartir con alguien hay como una situación así que la carta de los enamorados con la carta del mundo habla del comienza una nueva oportunidad amorosa y sentimental para usted amiga y amigo del signo de virgo ahora la carta del mundo con la carta de los enamorados también dice te vas aquí habla del nacimiento de una niña de un niño si usted está haciendo todo lo humanamente posible por quedar en estado por traer una niña un niño del mundo esté consciente de que usted va a salir del estado si usted le ha estado pidiendo a dios dios mío yo quiero tener otra niña yo quiero tener otro niño tenga la certeza y la seguridad que usted va a salir del estado la carta del mundo con la carta de los enamorados también digo como la carta de la reina de basto por acá yo te quiero preguntar virgo por ahí hay un viejo amor amor del pasado que va a intentar comunicarse contigo la carta del carro la carta del 8 de oro la carta del 8 de oro dice que usted va a salir a cobrar un dinero tú vas a salir a buscar un dinero la carta del carro dice que te vas a comprar aquí ahora de montar un negocio o de comprar unas máquinas un equipo para montar y experimentar un nuevo negocio un nuevo proyecto el carro que vas a comprar un camión una camioneta o un vehículo para trabajar con él para utilizarlo de transporte para la empresa para el negocio para el proyecto la carta del carro con el 8 de oro dice que usted tiene un negocio un proyecto que va a avanzar y tú vas a ver que va a empezar a crecer así que no te preocupes después tenemos la carta del 3 de copas con la carta de las reyes de copas y la sota de espada sabes que te vas a hablar yo quiero que hables con tu hija o con tu hijo sobre todo porque era de género femenino si vamos a hablar directamente al que habla de la sota de espada cuidado con una persona que bebe bebidas alcohólicas en tu casa hay un hombre adulto un hombre mayor virgo tienes que revisar quién es espero que no sea tu caso pero o tú viviste es un abuso sexual por una persona que tenía problemas que tomaba un tío un padre un hermano alguien que tomaba mucho aguardiente o tu hija o tu hijo está pasando por esta situación mucho cuidado con personas cuando toman piensan intentan a manunciar hasta montándose las niñas en las piernas o los muchachos mucho cuidado con este tipo de situaciones la carta de la sota de espada con el rey de copas problemas y enfrentamientos también hay algo que es importante la sota de espada con el rey de copas dice a que habla de una joven yo no sé si es que tú te separaste de tu pareja y tu hija tiene un re con un rencor hacia su padre pero aquí habla de una mujer joven que tiene rencor hacia el abuelo o hacia el padre por abandono por maltrato o por abuso hay que estar muy pendiente de ese tipo de situación la carta del caballo de espada y el haz de oro con el 4 de basto alguien se va de tu casa o tú quieres sacar a alguien de tu casa porque le alquilaste o porque le permitiste que hace un tiempo o porque sientes que ya es hora de que se vaya pero que habla de una persona que tú quieres que salga de tu casa o tú te quieres o eres usted que se quiere mudar y se quiere ir lejos virgo tu número de la suerte es el número 73 25 7 3 25 vámonos con las amigas y con los amigos del signo de libra